Viva el 8 de marzo. Vale, vamos a hacer repaso, no me extraña que estén forzando destituciones, ceses, que estén provocando una revolución dentro de la Guardia Civil, que estén reventando las cúpulas, no me extraña, porque la Guardia Civil ha sido elegida como policía judicial de la causa del proceso judicial que está desarrollando la juez Rodríguez Medel y en cuya instrucción se ha empezado a recopilar todo lo que estos señores sabían ese Viva el 8M. ¿Qué sabían ellos antes de llegar al 8M? Vamos a hacerlo de una forma muy repasada paso a paso los principales hitos que ellos conocían, ¿vale? Paso número uno, atención, funcionarios, todo esto aparece, ya se lo adelanto, en el informe elaborado por la Guardia Civil, por eso están tan nerviosos, ¿vale? Funcionarios de la delegación del gobierno confiesan llamadas secretas para anular las manifestaciones, ¿vale? Esto es una cosa que se ha inventado la Guardia Civil, para nada, atención a los documentos, aquí lo tienen recogido perfectamente, los propios funcionarios de la delegación de gobierno reconocen que tenían tal grado de advertencias y tal grado de alertas sobre el coronavirus que empezaron a hacer llamadas para desconvocar manifestaciones. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que una era muy política, la del 8M, ¿qué ocurrió además? Que les dijeron que no grabaran esas llamadas, esas llamadas tienen que ser grabadas obligatoriamente en la delegación de gobierno para que quede constancia de todos los actos administrativos realizados, no las grabaron, esto está declarado ya ante la Guardia Civil y por tanto forma parte de ese informe de instrucción, esto les preocupa. Noticia número 2, atención a qué es lo que también saben, lo recogíamos en Ocidiario, ahí lo tienen dentro, les repito, de ese informe que les pone tan nervioso, del informe de la Guardia Civil. La juez del 8M tuvo que enviar a la Guardia Civil al despacho de Fernando Simón para que entregase los informes, se lo ha inventado la policía, es una locura de esta prensa superfacha, para nada, ahí tienen los documentos recogido. Tuvieron que enviar a la Guardia Civil al despacho para recoger los informes porque no les estaban dando la documentación. ¿Qué tienen esos informes? ¿Tienen acaso alteraciones del número de contagios? ¿Están alterando las cifras? ¿Las alteraron el 7M? Luego les vamos a mostrar por qué es, porque efectivamente ese 7M hicieron anotar una caída de los contagios. ¿Ustedes se creen una caída de los contagios el 7M? Bueno, pues lo hicieron anotar, no les querían dar los informes, tuvieron que enviar a la Guardia Civil. Noticia número 3. Atención porque suma y sigue con este tipo de prácticas. Dos doctoras de la delegación del gobierno, el mismo organismo que vio que no había ningún problema en mantener la manifestación del 8M, pues dos doctoras de esa delegación del gobierno admiten abiertamente a la Guardia Civil que el 8M disparó los contagios. ¿Se lo han inventado? Para nada, ahí lo tienen. Declaraciones firmadas, realizadas ante la policía judicial. Sabían perfectamente que se disparaba la tasa de contagios y permitieron ese 8M. Vamos con otra de las noticias. Atención, uno de los gráficos, un gráfico tremendo, ahí lo están viendo, en el que antes de terminar febrero, ese es el número y el pico, llegó a los 700 de las alertas por posible coronavirus. ¿Les parece a ustedes, si ustedes fuesen el delegado del gobierno, qué harían si ven ese pico? Les repito, ese gráfico figura en el informe que pone tan nervioso al gobierno de Pedro Sánchez. No me extraña. El delegado del gobierno permitió esa concentración teniendo esta alerta en su ordenador. Este gráfico ha sido obtenido por la Guardia Civil de la documentación oficial. Por cierto, señor Sánchez, ya lo tiene la juez Rodríguez Medel. No me extraña y me alegro enormemente. Bueno, todo eso aparecía. Y siguiente, atención, la Guardia Civil, después de tener que buscarlo y enviar una dotación, obtiene un informe firmado por Fernando Simón el 10 de febrero, donde se hablaba de la gravedad del coronavirus, donde se hablaba de que podía haber esa transmisión persona a persona en caso de que estuviesen en una situación pues de multitud, de concentración. Anda, justo como el 8M, no informe de la Guardia Civil, directamente la juez obtiene de manos de la Guardia Civil ese informe que dice que Fernando Simón conocía la gravedad un día de febrero, un día de febrero, prácticamente un mes antes del 8M. Jesús Ángel, no me extraña que se pongan nerviosos con la investigación de la juez y de la Guardia Civil.